Hola chicas estamos en marcha y pues miren lo que me encontré acá los esmaltes de sal de Hopi de Hello Kitty ando bien distraída disculpenme también hay de Milani de esta marca de Essie y bueno hay muchos muchos de Orly y bueno siguen estando estos y bueno los que quería mostrarle pues eran estos de Hello Kitty y bueno Mateo ya me anda tirando un de este bote de acetona y bueno pues hay muchos muchos este de acá está bonito también pero los de Hello Kitty son los que todas las los anduvieron buscando y yo también compré dos en el eBay pero no recuerdo cuánto me costaron pero pues aquí están por $3.99 bueno está esta colección también está bonita por $16.99 bueno también hay maquillaje nada más que hay alien así es que aquí hay más maquillaje y cositas así bueno bye chicas saliós bueno no no